Eres increíble, Gustavo Francisco. Hace unas horas hablabas de volarle la regla fiscal, lo que sin eufemismo significa más gasto y más deuda. Ahora sales como el más neoliberal de los neoliberales y anuncias que vas a recortar el gasto social para no aumentar el endeudamiento. Como la Chiboltrupia, como dices una cosa, dice la otra. Eres increíble, Gustavo Francisco, pero no estoy acá para hablarte de coherencia. Quiero ayudarte a resolver un problema presupuestal, porque aunque nunca los has vendido muy buenos, te veo mal de ministros. Empecemos por recordar que, para 2024, tienes un presupuesto monstruoso de 504 billones, casi un tercio del PIB. Esto lo alcanzaste con los 25 billones de la reforma tributaria, 15 billones de copetrol y 10 billones de utilidades del Banco de la República. A pesar de ese cajonado de plata, en 2024 el déficit será del 4,5% del PIB y la deuda del 60%. Ya estás volados cinco puntos del acta de la regla fiscal. Dile a Bonilla que te explique, pues mi tema es otro. El fallo de la Corte Constitucional es un problema presupuestal de unos 2,5 billones, lo que equivale a medio punto porcentual de tu monstruoso presupuesto. Si Bonilla no es capaz de resolverte este problemita sin quitarte plata en una escuelita rural, échalo. Bastaría con recortar 10% del presupuesto del gasto clientelista de 25 billones que escondes bajo los pomposos números de igualdad, equidad e inclusión. Solo erogando el decreto 1649 del pasado 12 de octubre te ahorrarías 1,2 billones. Ese es el decreto de pagar para no matar, como lo llamas tú mismo. El resto lo puedes conseguir recortando los pagos a los supuestos desmovilizados de la paz de Santos, donde se están robando más de la mitad. ¿No sabías? Hasta aquí llego en mi asesoría presupuestal gratuita. No tienes que agradecer.